que lo quiere ganar a toda costa, a toda furia la deja otra vez para Moisés Caicedo y otra vez para Kendri Payet esta güey la tira al centro ¡KENDRI! ¡GOL! ¡DECUADOR! ¡Otra vez! ¡Feric Torres! ¡Excelente la jugada de Moisés! ¡Y KENDRI Páez! ¡El centro del niño maravilla! ¡Y Félix Torres la manda a guardar! ¡Le da un beso a la red! ¡Ecuador lo da vuelta! ¡Ecuador 2! ¡Uruguay 1 en 61 minutos! ¡Excelente KENDRI! ¡Y Moisés Caicedo!